No más juegas, no más juegas, no más juegas. Copa, no andamos en fuego. A ver, a ver, soltando esa vara ¿Tienen algo que los comprometa? Juepucha, además del bong este que estoy viendo A ver, voy a hacer esto al frente de su hijo No es mi hijo, es mi novio Hasta abajo seguro parece que está pariendo usted más bien Eso es abuso de la autoridad Bueno, bueno, mi reina, estamos trabajando, dése la vuelta y me abren las piernas ¡No puede hacer esto! ¿Qué no? Es un lugar público, no nos pueden requisar, no pueden hacer esto ¡Tome! Ay, madre, ¿tiene chicles? ¿Y este paquetón? ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ah, vamos a tener que llevarnos a esa vara! ¡Galeta la galeta! Es parte del procedimiento Total, esta gente ya no tiene nada Ahora está tan vertido, muchachos ¿Pero nos van a llevar de vuelta al parque? No ¿Por qué? Y no hay campo ¿Pero nos trajeron aquí? Sí, pero ahora tenemos que llevarnos a estas cajas ¿Pero por qué? Porque nos hacen ver más altos Y es que ustedes van jalando rápido, porque aquí es peligroso, ¿ah? Ay, se me ha tirado por el carro así Sí, pero está leyendo Déjenlo A ver si viene hacia abajo No Pero corre, 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 corre ¡Pablo! ¿Qué estás haciendo? ¡Corra, que si no nos entraba! ¡Ay, cuenpucha! ¡Ya me entró el tiempo! ¡Métase! ¡Cierra uno de los magos! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, may! ¡Como siempre! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Quién me maneja un huevo? ¡Ay, ya! Sí, 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 cierra eso ¡Ay, ya! ¡Ay, qué alivio! ¿Alguien sabe apagar? ¿El huevo? No, la alarma Ah, no, no ¡De verdad es que me lo mando y yo no tengo uno! ¡Ay! ¡Tanto va a poner la diomaría! ¡Ahora! Qué madre madre, si llevaron la moto, a esos madres figos se la terminan pijeando ¡Más por tu culpa que estamos aquí! ¿Por qué por mi culpa? Si fuese a ese madre que se le ocurrió que nos vinieran a tocar a escondidas Estaba protegiendo sus derechos, imbécil Madre madre, si llevaron la moto, si no son nada, me llaman el drive No, 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 no! Entre Juan, qué? Juan, ¿qué? Juan, no sé por qué andas sin Chema Te, te plato ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Que baje dos kilos? ¿Si? Vean ¿Todo dos? ¿Que le importa? Playo Es esa boina, bro Pero si quedas donde el ubi Vete, Playo Que concho, Playo ¿Que ve? No ¿Halo? Yo aquí ¿Navas? ¿Cómo sabe que soy yo, man? Porque tengo su número aquí en el identificador ¿En serio? ¿Y cómo conseguí yo este? Están páginas amarillas Me cago Johnny, el asunto está así Mi socio y yo tenemos un grupo de personas secuestradas La mayoría de ellos son estudiantes universitarios Y estamos pidiendo por cada uno de ellos Veinte mil dólares Johnny, por el bien de todos Espero que esto quede entre nosotros dos Hablar sinceramente Me sorprende De tan estúpido Puede llegar a ser una persona Veinte mil dólares por persona ¿De qué está pensando? No le da vergüenza ¿A mí qué me importa? Que tenga encerrado un grupo de wheelers en su cochera ¿Quién dice que está en mi cochera? Sí, eso es el teléfono de su casa Estoy viéndolo en la pantalla ¿Sepa algo? Usted nunca va a ser tan bueno como su padre ¡Cállese! Está llorando No, le voy a decir una cosa Yo lo voy a demostrar a usted No, no, no No me demuestre nada Crezca Consigue trabajo Y deje de estar molestando a la gente Que sí hace algo No 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 le da caso Usted es el mejor secuestrador que yo conozco No es cierto, man Man Man, que incomodo, ¿verdad? ¿Qué? Se supiera el corazón que tiene este man Man, que bueno Chile bailando, man ¿Chile? Bueno, pregunto Dele Bueno, hay gente que cree que a mí me gustan las donas Digamos, a mí me gustan Son jornitas Y riquitos Pero No las amo ¿Sabes qué me pasa lo mismo con el pollo? Pero yo siempre voy a ir al restaurante Y me dicen Man, lo que usted quiere es pollo frito Usted ama el pollo frito Sí, pero yo lo puedo decir Antes de que me pregunte No por ser negro Tengo que amar el pollo Pueden preguntar primero Bueno, necesito Tres voluntarios Para un caso de supuestro Y nos quiere llevar a nosotros tres Correcto ¿Hay algún problema? No, no, no No hay problema Bien, entonces Les necesito estar en mi oficina Dentro de cinco minutos Para darles Los detalles Bien Son los hottestos ¡Liceo, Liceo! Ey, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Se vas amarrado, ah? Desamar a la bicicleta Es si se 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 amarró Madre, le pongo un plomazo al de la derecha Si no, eso lo digo. No se muevan, ma. Los temas partidos, playas. ¿Qué es esa mierda que está sonando desde hace rato, ma? Ma, ese es mi teléfono, que es el tono que le puse a mi tata. Me debes estar llamando. Sí. Playas, ¿es su tata? Sí, ma. Qué buena nota mi tata, ma. Ma, es su tata, playas, sí, sí. Sí, ma. No, Llorona, pareces una señorita. Papá. Ah, no. Soy el Indio Mayorga, según vos. Y póngase de pie cuando le hablo. Usted está muerto. ¿Cómo muerto? Soy un fantasma. Usted es un producto de mi imaginación, porque yo estoy muy preocupado y todo me sale mal. Me hace falta la figura paterna. No. Ya le expliqué que soy un fantasma. Dispáreme. No lo voy a disparar. No. Que soy un fantasma. No. ¿Qué? No lo voy a disparar. Dispare. No. Por todas. No. Que dispare. No. Papá. No. Me disparaste. Usted me dijo. Pero yo te dije, pero no tenías que hacerlo. ¿Qué tenés contra mí que me disparaste? No. Me disparaste, cabrón. Perdón, papá. No. 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 ¡Mилась! Ese es el papá de metido. Las pegamos. Ma, ese es el gordo feo. Ma, ¿cómo entra yo así? No, no, ser tranquilo. Ya estoy llorando Ya lo quiero muesto gordo. ¡Vamos! 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 ¡Confíenme! ¡Vamos! Ahí está el mae que se puso a llorar ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Usted ve a alguien llorando? ¡Veame! ¡Veame! ¿Usted ve a alguien llorando? ¡Ah! ¡Aquí nadie lloró mae! ¡Aquí nadie lloró! ¡Adiota! ¿Aló? Johnny ¡Qué necio que es! ¿Ahora qué quiere? Solo quería que sepa que es importante el hecho de que una de las personas que están secuestradas es el hijo de... ¿Qué están intentando ganar con esto? Solo su propia humillación ¿Verdad, nabas? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Aló? ¿Juan Carlos? ¿Qué me hizo? Johnny, man. ¿Todo bien? ¿Qué está haciendo ahí? Sí, yo no sé, man. Tienen... Tienen encerrado con un grupo de gente un grupo de rehenes madera la loquera. Juan Carlos... Su papá me va a matar y después despedirme. Como ve, esto sube considerablemente la suma. Un cero más. Queda advertido. ¿Aló? Adverte. Adverte de admisión. ¿Aló? Adverte, desmisión. ¿Aló? Me escucha. Adverte. Deje tu mensaje. Después del tono. Al suelo Playitos. ¿Cómo lo ve? A mí Playitos no me convence. Yo tengo, yo tengo, yo... Yo voy a decir... ¡Say hello to my little friend! A mí playitos no me convence... Qué raro usted copiando. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Me cago en todos ustedes. Pero decir una vulgaridad es muy fácil, es muy básico eso. Inténtelo para que vea que pueda. No sé. ¿Tiene maní? Bueno. ¿Y este paquetón? Yo paquetón, man. Me va a hacer aplicar. Sí, 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 me la aplico. ¡Sancuero! ¡No! ¡No! ¡Oh, maní! ¡Oh, maní! ¡Oh, maní! ¡Bravo, man! Es un montón de plata. ¿Qué? Es un montón de plata. No sé de cuánto es. Y nadie lo tiene más merecido que usted. Nadie lo tiene más merecido que usted. Más chile, man. Qué bueno, man. Gracias, man. Si usted no lo haga. Tampoco tan lindo. Sí, usted no lo hago. No, en serio. No lo hago. Usted es un chulo, man. No, en serio, de verdad. Y hay una cosa que yo no le he dicho a usted, man. Pero siempre lo he pensado. Usted tiene futuro, man. Esto va a llegar lejos. Muy lejos. ¿Sí? Lo veo en su mirada, man. Me recuerda cuando yo comencé con esto. Hay una pasión, hay una fuerza. En serio, man. En serio. Callate, man. No. Sí, pero hay una voz. No, no. ¡Gracias! ¡Encanto! 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 ¡Ay, madre! ¡A la otra trae más mascarita! ¡Megor, sí! ¡A la otra trae más mascarita! ¡Ahí va Malop! ¡No, no, no! Lo que yo quería decir ahí era... ¡Sale a tu mal amigo! Así como Al Pacino en la vara. No, usted no habla ni inglés. Estaba practicando. Estaba practicando. Estaba practicando. Lo que salió fue eso de... ¡Me cago todos ustedes! Que susto, madre, chile, yo me sentí como Tom Cruise en esa hora, en Matrix, me va a quitarme la pala Bueno, pero ahora vamos a pasar un poco de tiempo dentro de la cárcel para que esto Y tanto estaría orgulloso Pablo, ¿lo tiene chico? ¿No? ¿Y este para qué todo? ¿Dime lo que quieres para engañarme? Pues aquí te tienes No necesito llave para entrar en tu mente Aunque me creas un poco demente Mis palabras se integran poco a poco, tengo el diente No dejaré que mis ideas vaguen en un bote y se den comprensión Confusionados con mi comunicación Dime, dime, dime lo que quieres Dime, dime, dime pues aquí lo tienes Dilo, 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 ¿dónde estás pensando? Dilo, dilo y déjate estar llorando Dime, dime, dime lo que haces Dime, dime, dime si es que bien lo haces Dilo, 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 ¿dónde estás pensando? Dilo, dilo, dilo pues si estás mamando I'm in love with you I'm in love with you No, but it doesn't do your job Just we do Que de negro, ¿sí? Chin, chi, 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 chi Te reto Dime lo ya Aló... Señora... Tu se nombre da igual Ajá... Ajá... yo traje yo si traje almuerzo no estoy trabajando no, no quiero macarrones bueno si yo deposite en la mañana no, macarrones no bueno bueno chao, chao que estoy trabajando que ve, fly yo no llamo a su mamá usted nunca